Y como dice el papá, estamos seguros que vamos a tener una campeona del mundo. Y miren esa historia, 40 niñas en condición de discapacidad que en los próximos días cumplirán 15 años de edad, estuvieron tristes porque sus padres no tienen recursos para celebrárselos. Pero luego se enteraron que los vecinos están consiguiendo los vestidos, el pastel, las bombas y hasta la música para hacerles la fiesta. Lentejuelas, zapatillas doradas, vestidos pomposos, tiaras brillantes y el balz de fondo es el sueño de Milagros Caroline y Diana. La tarta, el tío, un vestido, dulces y piñeta. Sueña con su vestido de princesa, con su fiesta, con sus tortas grandes, con sus compañeritos de colegio. Desde hace varios meses están pensando en el color que quieren para sus vestidos, el peinado que pedirán, la música que bailarán y los amigos que invitarán. Quiero un vestido que sea azul. Porque se quieren vestir como princesas, quieren ser las protagonistas de ellas, que todas estén pendientes de ellas. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. ¿El rojo? Sí. ¿Y quieres un vestido rojo? Pues el rojo. Discapacidad cognitiva, síndrome de Williams, síndrome de Down, son algunas de las discapacidades que tienen estas niñas. Sin embargo, anhelan con bailar el balz y mostrar la capacidad que tienen para soñar en grande, tener una fiesta como las demás del barrio y algunas hasta quieren bailar champeta. Aquí. ¿Como champeta? Champeta. La música para cualquier discapacidad es alegría. Ingrid Falla, consejera de discapacidad de la localidad de Engativá, está recolectando los elementos que necesitan para la fiesta que celebrarán el próximo octubre. No solo con ellas tres, sino con 37 niñas más en condición de discapacidad de bajos recursos. La discapacidad no es mendicidad, no es exclusión. Ellos son seres vivos que merecen y son seres humanos que también sienten. Fiesta que toda una niña quiere, sueña y espera un día su cumpleaños. Yo le explicaba ya que ha cumplido 15 años, que va a ser una señorita ya, ya se volvió grande y pues sin mis posibilidades la verdad no puedo darle a ella eso, entonces ya que se presentó la oportunidad. Ya tienen el pastel, la música y los recordatorios. Esperan poder tener el resto para que ese día quede plasmado en la memoria de estas jóvenes e intenta cumplir el sueño de muchas de ellas que quieren ver a Maluma en la fiesta o al menos que les mande un mensaje de cumpleaños. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una, es un carnaval.